Primero fueron 5 del Verde, luego 4 del Partido de Trabajo, por lo que ahora la bancada de Morena en el Palacio de San Lázaro llegó a 256, con ello consiguiendo la mayoría absoluta y con ello permite presidir la Junta de Coordinación Política durante los 3 años que dure la 64a legislatura. Los legisladores que cambiaron de color de verde a guinda son Erika Mariana Rosas Uribe, la quintanarroense Ana Patricia Peralta de la Peña, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Francisco Elizondo Garrido y Humberto Pedrero Moreno, quien se hizo pasar como indígena para acceder a una candidatura en el reciente proceso electoral. Y por los del Partido del Trabajo, los que cambiaron de grupo parlamentario fueron Melva Nelia Farías, Fernando García Hernández, Francisco Javier Certuche Suani y Luis Enrique Martínez Ventura. Negaron desbandadas ni decisiones unilaterales, que ponderen intereses personales, sino que se integran a otro grupo parlamentario, pero mantienen el compromiso de defender las causas de la gente, por ser un proyecto común y afín. ¿Será?